Se supo del aseguramiento de 11 avionetas y algunos otros bienes que dicen son propiedad de Joaquín Guzmán Loera. A este anuncio se suma el del resultado de la venta realizada por el SAT en septiembre, el cual arrojó la fabulosa suma de 200 millones de pesos. La mayoría de los artículos se dijo que eran producto de decomisos a narcotraficantes. También nos enteramos de que desmantelaron una bodega con 2 millones de litros de alcohol adulterado. Todo lo anterior podría ser un éxito, de no ser porque no solo se trata del Chapo, sino de muchos otros capturados de los cuales se ignora a dónde fue a parar el dinero que se sabe obtuvieron por la venta de estupefacientes. Tampoco se conoce en dónde han blanqueado miles de millones de dólares que, comparados con los pesos que obtuvieron por la subasta, dan por resultado el reflejo de la incapacidad. Y sobre las bebidas embriagantes, seguimos ignorando en dónde las procesaban y la cadena de comercialización. No son satisfactorios ninguno de estos reportes. Incluso se consideran una burla a la sociedad que está enterada de cuánto cuesta cada funcionario de nivel para, al final, entregar ridículas cuentas.